Marlos, muy buenas tardes para todos ustedes y también para todos nuestros televidentes, por supuesto. Nosotros hemos estado haciendo recorrido por diferentes sitios de Barranca Bermeja, precisamente para darle a conocer a todos ustedes las historias maravillosas, todo lo que hay detrás de los establecimientos, de las calles, de los barrios. Precisamente hoy nos encontramos con una historia muy bonita. Aquí estoy, en uno de los puestos de comidas de la Plaza de Mercado Torcoroma. Observen ustedes estas mujeres tan lindas. Ellas tienen unas historias maravillosas y precisamente hoy vamos a contarles la de una de todas ellas, Doña Rubiela. Doña Rubiela, buenas tardes y cuéntenme un poquito de su historia. Son más de 30 años dedicada a la cocina. Cuéntenos qué la motiva a todos los días levantarse tan temprano a atender a los barranqueños. Ah, muy buenas tardes. Le agradezco que estuvieran acá. La verdad, pues, de la edad de 16 años yo trabajando en restaurante. Tengo 50 años, gracias al Señor, que me da vida y salud para seguir trabajando. Me gusta trabajar, porque me gusta mantenerme, no ser mantenida por nadie. Primero que todo, darle la gracia a Dios y que Dios me dé la vida y salud para seguir adelante. Me gusta tener plática, me gusta trabajar, porque no me gusta depender de nadie, solamente dependo de Dios. Usted es una madre muy trabajadora. Continúe a usted ahí en su labor, porque si no se van a quejar los clientes. Usted es una madre muy trabajadora. Cuéntame un poquito acerca de esa historia que está detrás de la señora cocinera. Usted me decía que fue víctima del desplazamiento. Ah, sí, nosotros hemos desplazado de los Ñeques. Fuiénmos desplazados con mis hijos. ¿Y sí? De los Ñeques, eso es de la vereda de los ponos. Pues aquí estamos, gracias al Señor. ¿Hace cuántos años está Barranca? Casi la mayoría de los tiempos hemos ido acá, dejó que los vamos a ir para una finca y los venimos, pero siempre hemos ido de aquí, de Barranca. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ofrecen aquí? Esos platos maravillosos, esas sazón tan deliciosas que tienen ustedes. ¿Y quién la acompaña aquí en la cocina todos los días? Ah, me acompaña la compañera Yuli, la querida madre de ella, pues mi patrona que es Sandra. Y sí, damos aquí todos, damos los bocachiquitos, fritos sudados, también tenemos carne sudada, carne asada, pollo frito, pollo sudado. O sea, puras comidas corrientes, pero con buen sazón. Lo esperamos aquí en la bendición de Dios, que todo lo... El número del puesto... ¿Cómo es el número, Sandra? Un 187. En 187, en la bendición de Dios, entre la plaza Torcoroma. Sí, señora, muchísimas gracias. Estas son las historias maravillosas que están detrás de cada uno de estos establecimientos. Madres, cabeza de hogar. Ellas fueron desplazadas por la violencia, pero ellas no se quedaron ahí. Quisieron salir adelante a través de esto. Lo que saben hacer y lo que les queda deliciosísimo. Y por eso hoy estamos invitando a toda la población de Barranca Bermeja que se vengan para acá, para la plaza de mercado Torcoroma. Y para que adquieran el servicio de todas estas mujeres tan lindas que están hoy ofreciendo desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Están aquí con las puertas abiertas, desayunos y almuerzos. Es la información que se registra desde la plaza Torcoroma. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.